muy buenas gente soy creyat y volvemos un día más con total war warhammer estamos aquí con bretonia y nuestro inmaculado rey el leonkur que en el que ya tenemos el ejército preparado eso sí voy a tener que quitar una unidad y no sé cuál va a ser puede que quite no sé si quitaré el trebuchet o quitaré una de arquero lo más seguro pero sí una de arquero lo más seguro para que es pues para meter al caballero verde que éste no lo vamos a llevar ya hacia el norte en el próximo turno seguramente es más vamos a hacer caminar ya un poquillo venga para allá y nos vamos para el norte loco y bueno esta de aquí seguramente ahora hagamos la batalla en breve como tenga el dinerico esta no esta no es la del card de las pociones esta que es contra básicamente mira ya tenemos fácil básicamente contra noscas por lo que parece se esperan refuerzos pero bueno en principio son son mierdos en principio por lo que no creo que me cueste mucho bueno a ver a ver a ver lo que viene de refuerzo que muchas veces dice yo con refuerzo y más importante de los refuerzos que ejercicio en sí pero bueno ya veremos y con este tío no vamos a empezar a ir hacia el norte porque no nos podemos teletransportar cruzaremos por aquí me meteré en el mar y supongo que saldremos por aquí no no lo sé a mejor incluso cuando llegue aquí me tengo que mantener un poquillo para recuperarme este ejército por ahora se va a quedar por aquí también para mejorar la la de ésta el orden público la corrupción del caos y todo ese rollo aunque a lo mejor me bajo y ayudo a esto para derrotar a y bueno si esto es que en esta ciudad porque la tengan yo ya la verdad es que como que me da un poco igual para que no vamos a negar me da un poco igual porque estoy a punto de acabar la campaña así que también tenemos por aquí a otro que va a por tilea lo que queda de tilea y por aquí también estamos con tilea si no me equivoco aquí en cuanto tengamos esta ciudad seguramente estos dos ejércitos los mande a por esto porque por aquí bueno mira justamente queda esto o uno me lo mandaré para arriba y otro lo irá por estos que esto aquí no creo que tenga mucha cosa por lo que vale guay pero lo que tenemos que hacer ahora pasa como si y me atacan a estos son los de x led por mira yo la verdad que por el imperio o mato pero no apetece jugarla encima sabía de en el tercero loco si de tercero estoy ajustada encima pero bueno me curo un poquito le hemos ayudado a esta gente ahora me siento bien y supongo que estarán contentos conmigo y los los ojos pieles verdes empezando por culo a que me viene claro que me viene y esto si no son a vale el otro claro que estoy al lado lo resuelvo no así me voy a tener que curar y todo posición y venga a ti y la quiere para ti por lo que parece que le queda solo una ciudad pobrecillos y yo que quería que todos fuésemos hermanos y amigos pues no tenéis que meter en guerra si es que no tengo 16 turnos puedo llegar voy a conseguir cosillas esta lo voy a poner aquí yo he visto el camino ataco ataco honor y gloria lo jodio es que aún me pone bueno ganar la gano voy a otro resolver como lo hacemos es que con los asedios con el bretonia es una miedo esperamos el desgaste vamos a esperar un poco el desgaste no tengo prisa tengo 16 turnos loco para llegar aquí iremos por aquí y cruzaremos iremos a marchas forzadas y ya está este de aquí vale llego así no y vamos a atacar a Kendorf de acuerdo aquí podemos hacer cosas vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas mejoramos los campos mejoro esto de aquí y mejor vale más cosas no también porque coño si no dejo de mejorar esto esto no lo voy a poder mejorar pero bueno así termino los pueblos por lo menos así terminamos los pueblitos aquí que han hecho al final les queda esto solo mira voy a llevar a mi amigo también lo dejo por aquí y cuando quiera y hasta prefiero que se cure antes de hacer la batalla la verdad así que me la voy a llevar aquí ya te vamos a ver aquí ya empiezo con el caos como justo aquí y después nos iremos moviendo despacito bueno si es que de todas formas yo creo que me voy a tener que poner en en campamento ahí para que al cruzar el mar voy a sufrir seguro vale bueno venga pa'lante vamos a ir rápido es más vamos a ir rápido tu plan es un buen y que más que más que más que más que más tenemos que hacer vale la serie de allí y ya estará venga pasamos el lado de hechicero tiene un puntico mejor a ver que le podemos poner esto venga cinto de oro lo teníamos por allí yo no lo he visto y aquí por pie de piedra a ver que me hace lo enánico no sé cómo se lo hacen pero en todas en todas las campañas que he hecho fuertes eran aquí todavía todavía son flojillos en comparación a otras campañas la del caos y estuve de enanos hasta las narices que me venís a atacar no os preocupéis vale tengo una idea para hacerlo más rápido como aquí vamos a tener que esperar un par de turnos todavía me voy a coger a esta ah vale que la han destruido vale pues entonces me quiero entonces me quedo por aquí ah que han cogido estos cabrones loco ni me había fijado venga tiene una ciudad de protegida los cabrones luego habrá que atacar esta de aquí que es que ni la ha visto ni la ha visto loco aquí ya decidirán atacar cuando ellos quieran yo con esta me voy a currar con todo un turno dos turnos vale dos turnos y estoy curado y a este me lo quiero llevar aquí luego ya digo me quedo un par de turnos de campamento y me curo y hacemos la batalla por si acaso nunca está de más y en prac aquí vamos a poner murallas mejoramos el molino y luego tengo dinero para los campos como esta se está curando pues no no estoy guardando los cinco mil vale pasamos vaya aliada de ejércitos tiene ahí para una ciudad la verdad que he podido resolverlo ya y mandar a los de esquiles para el carajo si es lo que queréis vale aquí tenemos que esperar aquí como está la cosa dos turnos bueno dos turnos es que no tengo prisa y lo prefiero también porque mejoramos el puerto mejoramos las murallas y aquí que ponemos loco algo que no voy a poner esto volver público si ya voy ya voy dos turnitos y voy para allá aquí me queda esto para arriba venga más para arriba a ver si esto se resuelve ya me voy a poner hasta el campamento digo que se cure loco que se cure en Prac mejor de esto esto ahí digo para acá y supongo que podré salir o tengo que buscar una planilla creo que por aquí puedo cruzar espero puede cruzar si no tengo que dar toda la vuelteciña y eso me jodería bastante la verdad vale en el siguiente turno ya podemos hacer la batalla esta creo yo esto esto que ya me vale ayudarlos como para encima tener que hacer sus batallas hombre mucha vuelta está haciendo la cámara loco está muy loca ya se va notando que quedamos poquitos en el mapa ya no hay tanta facción Kisle adiós muy buenas yo no quería hacerte daño pero Imperio me obligó eso lo voy a poner en la tumba vale me parece muy bien que vayas vale tengo el dinerico a este lo vamos a mover no se me olvide no puedo vale esto es una playa no en serio me va a hacer me voy a poner aquí a ver si en el próximo turno me deja no voy ya directamente porque es que si no macho yo pensaba estoy por volver curarme y me para allá yo pensaba que me van a dejar cruzar con el barquillo me ha jodido eso la verdad hostia pues no tiene ejércitos aquí el cabrón este aparte que se le ha pillado otro joder con los de Middletown no, si conmigo hay pero muy bien se han aprovechado vale venga vamos a coger a esta y vamos a hacer esto de aquí venga pero segundo porque claro no estoy en la actitud correcta y por eso no me dejan TL acaban de joder porque no me dejas no puedes ah vale pues sal y vamos a hacerla seguro que quieres usar el teletransporte claro vale solo no se ven no se ven los refuerzos pero bueno vamos a hacerla por supuesto madre que tal la verdad es que solo con los noscas que veo no hay no hay no hay mucho problema si me atacan ellos si tengo que ir yo ya es un poco diferente pero si me atacan ellos a mi que sería lo más normal pues los puedo ir curtiendo antes de que lleguen con los trebuchets y y las flechas aguantarlos con con lo que tengo ahí para un ratito y luego cargar por las palas con la caballería lo más peligroso son los trolls y con la caballería esta que tengo especial la de creo que es la del rey creo que es contra enemigo grande y en los trolls creo que se considerarán enemigo grande digo yo o monstruo así que las atacaré con ellas y a ver que pasa venga loco carga por tu madre por tu madre y así conseguimos ya el cádiz de las pociones no sé si esta mujer tiene más objetos mágicos el rey solo tenía uno solo tenía la espada y el otro el otro especial ni siquiera eso no me sale ni una misión supongo que porque no tiene ninguna digo yo porque si a estos niveles no me sale nada normalmente se te salen cuando llegan al nivel 10 hostia está guapo el mapa no me sale no me sale no me sale no me sale They are the very essence of doom. Should they win this day, Brettonia will be not but ruins, but hope and jaws take solace in the lady's shining grace for victory! ¡Claro que sí! Vale. Vamos a hacer los grupitos. Estos que son... Vale, lo vamos a poner juntos con este. Yo creo que está aquí. Esta punta. Esta no tiene esto. Vale, esta la pongo sola. Ahí. Vale, por si acaso. No me pone magia, loco. Bueno, 13. Pero no me ha dejado arriesgar, ¿eh? No me ha dejado arriesgar. ¿Por qué no me dejas arriesgar? Vale, vamos a colocar... ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Espera. Aquí estamos. Vamos a colocar esto. ¡Vay! Ahí. Esto aquí. Esto aquí en medio. Y... esto... ¡Delante, loco! El que sea el primero en combatir. Los tribuches los voy a echar un poco para atrás. Eh... voy a poner los arqueros. Eh... 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 Ahí está. La voy a dejar aquí en el bosque. Esta la pondremos en este lágrico de aquí. Y... esta de aquí. Detrás de esta, venga. La mala... Más o menos dónde está. Pero bueno, la voy a adelantar un poco. Vale. Yo creo que así me ha movido. Comenzamos. Hostia, que ha alargado todo. Me cago en la puta. Espera. Trebuchet. Bueno, da algo. Esto mismo. Vamos. Cogemos el 2. Cuando llegáis. Venga, todos ahí está. Hostia, que le están atacando aquí. No, espera. Tengo que traerme... Esta. Bueno, qué coño. Esta. Aquí, venga. La mala... Para acá. Resurrección. No tengo los que habitan. No tengo magia. El paladín. El paladín. El paladín. Esta la voy a llevar para acá. Vale, esto los tendría que sacar de aquí. Y volver a meter. Sería lo suyo. Vienen refuerzos, loco. Vienen refuerzos, loco. Hostia, los arqueros, loco. Se me han puesto en combate. Tiene la guardianda. Un flúor. Bien. Voy por aquí. Estar de aquí. Eh... Eh, eh, eh... Despertar del bosque... El... El tío este... Aquí Estos... Atacan aquí Hostia, lo de detrás, no me lo esperaba para nada, eh No me los esperaba para nada No me los esperaba para nada, no me lo esperaba para nada ¡Hasta mañana! ¡No se nos suben! Encuentro ¡Mi maga! Esto ya está casi destruido Nada, vamos para acá Los arqueros los cojo, los reposiciono Aquí Tú vete aquí Vuelve Vete aquí Mi maga Madura Maestra No sé cuál es la que están haciendo Los peces Algunos que me están aguantando, eh Infantería Tebuy La Voy a perseguir el tacto a matar Voy a ir para acá Vamos a dar que ayudar a este... Vamos aquí, venga Vale, caballería Vamos a por esto Vale, todo Venga, por acá No creo que me venga más, la verdad No creo que me venga nada más Así que vamos a dejarla por aquí Esta Aquí, tú, para acá No tengo magia, loco ¿Mi paladín? ¿Dónde estás? Ahí No, 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 para acá, loco, para acá Trebuchets, trebuchets Ah, que no tengo municiones ¿O qué? Esto es jodido, eh A coger caballería Esto es jodido Yo he emocionado Son el Oscar, ¿qué esperas? Como venga ahora una, lo flipo Venga, victoria así podría haber aguantado una más perfectamente como han ido viniendo de un lado y luego del otro aparte de los que han venido para en medio pues no ha sido muy complicado primero me he puesto un lado pero he defendido un lado después del otro y ya está, la caballería la podía haber movido mejor creo yo, pero tampoco sufrimos mucho daño pero pues ha ayudado a que mis tropas no sufriesen tanto daño que básicamente a sufrir lo que tenía que sufrir que son los que reciben las hostias así que, loco paso están venga, victoria victoria ajusta dice victoria ajusta y he dejado a los tres ejercicios temblando bueno, a veces no lo entiendo, pero bueno mi edad y aventura con esto por lo que conseguimos el crédito de las pociones para mí y esto estás guapo, eh hay que decirlo vale, me la meto aquí mismo otra vez para que se vaya curando y por los demás este ejercito que tengo por aquí aquí ya no me pinta nada lo voy a llevar a mi territorio vale, entonces este lo movió creo que voy a hacer eso creo que me voy a venir aquí me voy a curar y me voy a mirar otra vez aquí tenemos que esperar y aquí no sé si lo he mirado en este turno vale, en el siguiente turno muerte al enemigo venga, loco este es el paladín que le hemos metido a la hechicera, ¿no? un poco de armadura, loco un poquito y pasamos a ver si conseguimos quitarnos a Tilea de en medio bueno, en este vídeo creo que no la ciudad esa sí que es su capital pero le faltarán dos ciudades que están por arriba esta y la que estoy asediando a no ser que me vengan a ayudar que a lo mejor le pido ayuda a los de Clan Ocrum ¡Luna torcida! ¡Ha desaparecido! es raro creo que tenía más la facción esta la discola los reverdes fallo crítico excepto vamos aquí y vamos a resolver esto porque en teoría estos están desgaste y ahora sí que vamos ganamos más o menos fácil voy a aprovechar porque para eso y ocupamos si ocupo me quedo el 7% pero es que no sé me voy a ocupar porque creo que es esta ciudad de aquí y de aquí abajo con este ejército me voy a venir aquí y la vamos a pillar y así tengo una provincia más con un puertecito bien guapo primero ponemos murallas después molino mismo bueno molino campos y molinos en el turno siguiente vale ya hacemos otra otra ciudad aquí guapa llevamos este con este en el siguiente turno me voy a por estos de aquí aún tenemos bastante de esta forma aquí cómo está la cosa loco tenemos guardición por lo que yo creo que con esto si hacemos el asedio yo con esto creo que gano creo por lo menos creo vale pues esto ya está resuelto aquí faltará un huevo y medio tres turnos y tendríamos que hacer el asedio ¿esto qué es? bonificación a la carga por para ti por lo que estoy por venir es más este tipo ir pillando todas las ciudades con el ejército ese ir pillando toda la ciudad y tener todo esto para mí suyo valencioso que le vamos a hacer vale aquí que vamos a mejorar aquí esto esto porque lo he quitado por cierto vale para poner molino supongo después tenía otra cosa puesta y hemos puesto molino pues pongo molino porque es que si no esto no me vale para nada la verdad esto lo mejoro y esto está a tope también ¿no? sí mejoro esto a tope y este lado ya estará ya estará a tope aquí mejoro esto y aquí pongo murallas me voy para arriba aquí se puede hacer algo mejoramos esto pues venga a tope y así podemos terminar de mejorar la caballería por ejemplo y aquí tengo pensado a poner lo sí el truchet para sacar truchet sí eso y aquí ya podríamos sacarnos un ejercito de putísimo me voy a venir otra vez para acá le digo me voy a curar que luego va a ser lo mismo pero bueno me curaré aquí un par de turnos y me iré y me iré para allá ha sido un error salir por aquí pensaba que me van aquí iba a poder llegar por el mar pero va a ser que no va a ser que no eso me ha jodido me ha jodido bastante me meto en praga me meto aquí me meto en praga y aquí tenemos el asedio esto ya lo hemos terminado vale vamos a conquistar eso venga pasamos solo espero que a nadie me dé porque acabarme la guerra todavía tengo relaciones diplomáticas con casi todo lo que no estoy en guerra y las tengo buenas o sea nadie me tendría que declarar la guerra a mí pero bueno hay gente muy rara estos se van a quedar en breve hechos por algo vale venga aquí abajo venga este ejército se va a ir loco no sé si ir por aquí o por ahí creo que tardaré menos por aquí pero vamos vamos rápido iremos por aquí y creo que llegaremos antes de ponemos esto esta es enana no la puedo pillar y aquí otro puerto loco vale en siguiente turno otro puerto vale y vamos a pillar todas estas ciudades loco que quieras o no son puertos si podía hacer si puedo hacer que Petronia sea la más poderosa de toda la tierra del viejo mundo pues mejor vale y aquí me faltan unos cuantos turnos estoy por bajarme con un ejército y ayudar ¿por qué no? venga no tengo nada que hacer con este este lo voy a meter aquí y este que se queda aquí ¿dónde está? por ahora este se está curando este lo vamos a mandar para abajo para que ayude a a eso de allí los confirmers del viejo mundo ahí lo grito y venga vamos a hacer un turno más que básicamente va a ser mover ah tengo esta provincia loco que ¿cómo está esto? no lo veo ahora tampoco está mal pero bueno vamos a ponerle porque no está mal ¿por qué? porque tengo un general por aquí vamos a ponerle esto por un rato para mientras esto sube un poco luego ya le cambiamos por el tiempo todo eso lo tendría que revisar vale pasamos esta ¿cuál es? la maga que tenemos sí le vamos a dar resistencia proyectiles vale esta primero esta es la general ¿no? creo que sí un turnito acabo de ver allí que tenía algo que hacer la mano ensangrentada se está poniendo ahí todo chulo vale dilema me está dando hasta pena vale esta la vamos a llevar ya directamente hacia aquí pero en largo esta es enana no la podemos pillar aquí hacemos el puesto y mejoramos esto directamente mejoramos esto y vamos a mover a este todo lo que podamos lord and hero moving out si yo sería pasar de esto en un turno me voy a poner un turno ahí que pueda para pasar de un turno y en el siguiente estará ya aquí vale al que está por aquí arriba lo movemos y aquí podemos hacer cosas vale este se está curando por lo que lo vamos a dejar curando un par de turnos hasta que no esté entero los turnitos venga aquí puedo por esto y el campo también ahí loco vale bueno gente lo vamos a dejar aquí espero que os esté gustando ya sabéis doy like si queréis suscribirse si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si es que os ha gustado espero vernos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chau ¡Gracias!